Y eso amigo Chuli Sárraga y su banda tierra sinaloense Esa raza caripellera y esa raza de a caballo Para toda la rancherada Vámonos a los toros mi amigo Y que la vaca me toque la rabia Huertaida Quítaselo, quítaselo que se lo traga ¡Adiós mi amigo! ¡Todo lejos! ¡Todo lejos! ¡Todo lejos! ¡Recárguenle la escuela a mi amigo! ¡Ánimo, padre! ¡Compa Hugo Figueroa en su rancho de la misión! ¡Esos toros bárbaros! ¡Vámonos pa' Julián! ¡Arrega! ¡Y esos toros ocupan jinete compa gallito de Morelia! ¡Salud! ¡Mi amigo Federico Figueroa en su rancho de la Candelaria! ¡Hay que sacar los caballos pa' bailar los viejos! ¡Ese soldado imperial que repare macizo! ¡Y arriba guerrero hijo del cocho! ¡Ah! ¡Ábrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele, ábrele! ¡Abrele, ábrele! ¡No se deje, no se deje! ¡Abrele, ábrele, ábrele, ábrele! ¡Amigo Memo Campo! ¡Sus destructores! ¡Chulada de todas bombas! ¡Y mi amigo Luis García! ¡Esos toros grandes, puro rancho de Guamuchil! ¡Y ánimo, mi Luis! ¡Abrele, ábrele! ¡Sube, sube, sube! ¡Abrele! ¡Y pa' buenos tonos, buenos jinetes! ¡Esa cuadrilla de los guerreros de Oaxaca! ¡Ándale muchachos! ¡No solo para la gente de Guadalajara, Jalisco! ¡Esta gente de Michoacán! ¡Sinatán! ¡Guerrero! ¡Y todos Zacatecas enteros contra Julio! ¡Y qué es cierto! ¡Ándale! ¡Váñale, compadre! ¡Le dirás a la vacía que se va a que para el plan! ¡Ese le muere el diámbro en el cerro Gavilar! ¡Le dirás a la vacía que se va a que para el plan! ¡Ese le muere el diámbro en el cerro Gavilar! ¡Le dirás a la vacía que se va a que para el plan! ¡Ese le muere el diámbro en el cerro Gavilar! ¡Le dirás al corporal que se venga por la orilla! ¡Que la puerta de la corral tenga lista la vacía! ¡Y arriba el terreno, Zacatecas! ¡Chequece la bandana, viejo! ¡Frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Y así le muere el diámbro en el cerro Gavilar! ¡Por ahí viene la vacía, por ahí viene el aire de ando! ¡Un becero trae a pie y otro que ya se le echó! ¡Ese le muere el diámbro en el cerro Gavilar! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! ¡Frentese, frentese, frentese! Y si no bailas con esto, mija, no bailas con nada Música Música ¡Uno a Oaxaca! ¡Uno pa' arriba! Música ¡A bailar con Parito! ¡Con su copa Marco Juárez! ¡In la Jerez! ¡Ja, ja, ja! ¡La Jerez! Música Ven a bailar que ya llegó la Jerez para que muevas los pies al derecho y al revés Música ¡A bailar con Parito! ¡A bailar con este ritmo y sabor! Música ¡La Jerez! Música Música Ven a bailar que ya llegó la Jerez para que muevas los pies al derecho y al revés Ven a gozar su copa Marco llegó para ponerte a bailar con este ritmo y sabor Música 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 Música